hola qué tal cómo están amigos contactos saludos cordiales gracias por estar aquí apoyando un vídeo más de mi canal de youtube mi bello el salvador si no se han suscrito le pido que activen la campanita de suscripciones y el respectivo like nos encontramos acá con una breve entrevista con uno de los tiktokeros más reconocidos y el más viral de aguachapán si no no créanmelo créanmelo por modéstia por modéstia de aguachapán son más destacados mi hermano la gente apoyada en los vídeos hay mucho apoyo y las cosas también que proyectos para el mes próximo estamos ya en este mes de que uno de los proyectos que llevo para el mes próximo se apoyaron a los perritos refugios de animales refugios de perritos y todo y parte de eso puedes también buscar este la posibilidad de tener apoyo para para esterilizaciones y todo eso de acuerdo a que yo voy a salir del país voy para méxico el 8 de agosto entonces la idea es de una manera pues tratar de buscar más ayuda para nuestro país que chivo a los amigos contactos y de alguna manera quiero acá mencionarlo y decir lo que él él es nai santo está en la plataforma de tiktok generando contenido y le ha ayudado a múltiples personas este con creo que de alguna manera y vos me darás la mejor información le estuviste quizás este bueno como muchos saben este el muchacho que vendía este con un gringo me parece ahí para su no la verdad que con aaron se han hecho varios varios proyectos él me ha apoyado mucho y nada pues la idea es ayudar mucho más entonces el tiempo los que no no conozcan más del contenido los invito a que vayan y vean se han hecho más de 12 13 casitas para familias de escasos recursos se han entregado más de 207 ruedas se han hecho muchas cosas por la gente y pues vamos a seguir con más mira amigos contacto yo quiero dar mi propia apreciación respecto a tu persona y no hay santos es una persona modesta pero muy filantrópica muy humanitaria y sobre todo el contenido que él genera es un contenido de calidad sobre todo es porque siempre va con enfocado en ayudar a las personas más desfavorecidas todos en esta vida tenemos múltiples necesidades pero entre las necesidades habemos unos más desfavorecidos y nai santo se ha caracterizado por generar contenido para la plataforma de tiktok de esa naturaleza contenido de calidad y bendiciones y también pueden seguirlo como el santo 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 el santo